Muy buenas amiguitos, amiguitas, reyes, reinas, héroes, heroínas de este universo hermoso llamado mi canal en principio y en este caso no es freestyle, son batallas escritas. Vamos a ver un poquito de los face-offs de la Liga de Azúcar. La Liga de Azúcar, estás percolado de la palmera, no sabés qué es, es una tremenda liga de batallas escritas. Sí, los competidores escriben sus rimas, no las improvisan y es otra disciplina, es otro flash muy muy interesante que está muy consolidado de la mano del Deto, de Juan Artelli, de la organización de Bazooka y van cara a su sexta jornada en Argentina con unos choques espectaculares que si todavía no tenés tu entradita, fíjate, creo que alguna quedaba, es el 5 de noviembre, creo que en el Teatro Broadway, confirmenlo ahí en la página, escriben Liga Bazooka Entradas, les va a aparecer, pero vayan a verlo que es un show muy disfrutable, está buenísimo, te sentás cómodo en tu butaca y ves un espectáculo increíble, tiene una buena duración, no es tan largo, en general son 4 o 5 batallas por día y nada, recomiendo totalmente, pero vamos a empezar a analizar y ver todo lo que nos dejaron estos face-offs que encabeza Juan Artelli. Bien, y en esta ocasión a ver el face-off, vamos a ver el face-off entre Zaina y Hiro, interesante, un niño y un ex-niño, porque de alguna manera Zaina se hizo conocido en el ambiente del rap, del freestyle, de las batallas, siendo muy chiquito, no sé cuánto tendría, 12 años, 13, 12, creo que 12 o 13, pero parecía más chico, realmente era bajito, no había, no se había desarrollado todavía, no había cambiado la voz, era muy bajito, entonces había, fue uno de los principales exponentes de lo que se conoció en el mundo del freestyle y de las batallas como el efecto niño, el ser muy chiquito y que por eso quizás te griten de más, algo que después quizás le jugó en contra, porque él subía el nivel pero ya no era niño, entonces costaba más seducir al espectador, y en ese sentido se enfrenta a Hiro, que es como el máximo exponente de los niños, de alguna manera, que no me odie por decirle así, pero digo, de hecho Hiro ya está saliendo de la niñez, ya es un adolescente, pero también, digamos, creo que hoy por hoy es de las promesas más jóvenes del mundo de las batallas, y aparte se mete a pleno en las batallas escritas, el muchacho le remete y es muy bueno, a Saina no lo hemos visto en las batallas escritas todavía, y es una incógnita de ver cómo se desenvuelve. Este es el face-off entre Saina y Hiro por la jornada 6 de la Liga Bazooka. Acompáñenme, a verla, pónganse cómodos, ¿eh? Bienvenidos una vez más a la mesa más famosa del Battle Rap en español, mi nombre es Juan Ortelli, estamos en una nueva previa de Liga Bazooka, un nuevo evento, 5 de noviembre de Teatro Broadway, escaneá el QR en pantalla, conseguí tu entrada, escaneá el QR de bro. Muchas gracias Red Bull por el patrocinio, y estoy con una de las batallas más importantes que tenemos para este evento, la batalla de apertura, una batalla muy especial para nosotros, y con Saina, en esta batalla que es muy especial porque es como, vos viviste el efecto niño en el freestyle, vos lo estás viviendo en el mundo de las escritas, Hiro tenés 12 años, hoy faltaste a la escuela para venir a este face-off, ¿por qué elegiste a Saina para tu debut en Liga Bazooka? Digo, venís haciendo un trabajo, pero cuando hablamos con vos nos pediste a Saina, ¿por qué lo pediste concretamente? Yo creo que especialmente es porque, como vos dijiste, el efecto niño de antes con el de ahora, pero creo que también es algo que a mí me gusta porque es como decir que yo lo conseguí con trabajo, con esfuerzo, él en parte, la mayoría de cosas, suerte, regalos, lo mío es esfuerzo, talento. Igual me parece, primero que nada, hola a toda la gente, me parece medio loco la forma en la que lo estás planteando porque, a ver, yo lo conseguí, vos decís, por regalos, el regalo que puede ser, que me anoté en una competencia, la gané, le caí bien a Misionero, me invitó a otras competencias, las gané, esos fueron los regalos. En cambio, para mí, tu perspectiva. Yo soy el que te está dando un regalo ahora, yo tengo la exposición, yo te la estoy brindando, es tu primer batalla de escritas importante y la estás haciendo con una persona conocida. Si bien yo no hice ninguna batalla escrita, tengo un currículum y me parece que el regalo, en este caso, te lo estoy dando yo porque te estoy dando la oportunidad. Está muy bien lo que le dice. Con mi público, te puedas mostrar y... Está muy bien lo que le dice. Tendrías que mirar un poco esa perspectiva de quién es, en verdad, el que está teniendo un regalo. Porque vos para acá, ¿qué ganaste? Decime. Tipo, para llegar a batallar conmigo o estar en la Liga de Azúcar. ¿Algún logro, algo tenés en el currículum para presentarme? Yo no sé. Estuve en tres batallas escritas y ya llegué acá. Vos tuviste años de carrera de freestyle para llegar acá. Sí, por eso. Años de carrera de freestyle con resultados buenos, malos, pero resultados títulos en la espalda. No sé. Sangre de Inca en Perú. Cruce de campeones. Mi primera competencia grande la gané. Estuve en FMS. Si bien descendí, llegué a una liga donde llegan los días mejores. Repito. Vos competiste en tres batallas y ya estás acá. ¿Es gracias a tu esfuerzo o gracias a que la Liga de Azúcar me quería a mí y yo te di la oportunidad de que puedas batallar conmigo? Antes de que vos estés acá, de que te llamen para estar acá, tu carrera estaba olvidada. Soy yo el que te está reviviendo la carrera, en parte. Ciro, ¿qué carrera tenés viva hoy? Vos la estás construyendo, pero tu carrera no está viva. Tu carrera está empezando. Mi carrera está viva, capaz por otros lados, capaz en el freestyle sí. Te admito, no tuve los resultados que esperaba, pero mi carrera sí de viva. La tuya recién está empezando. No puede estar al... A ver, no puede estar viva tu carrera porque literalmente tu carrera no existe. Primero construíla y después manténla. Si vos tuviste una carrera de resultados positivos, esos resultados positivos no son por tu talento. Eso ya te lo dejo claro. ¿Y por qué son? Suerte. ¿Suerte? Todo suerte. Ganar en Perú es suerte, ganar en Argentina es suerte, que me sigan un millón de personas es suerte, que después me ponga a hacer stream y me sigan medio millón de personas es suerte. Si vos crees en la suerte, te estás limitando vos mismo. Yo creo en el esfuerzo. Y bueno, es un poco injusta la pelea porque, claro, Zaina tiene muchos más recursos por ser una persona adulta también. Giro está bien igual lo que él está diciendo. Está jugando el juego, pero tiene desventaja porque no deja de ser un chico de 12 años muy hábil, pero que meterse en ese mundo de discusiones y argumentos, obviamente una persona con más experiencia tiene más herramientas. Esta batalla con él no lo tenías muy visto, ¿no? No habías visto sus batallas. Una vez que las viste, ¿te arrepentiste de haber aceptado la batalla? Ah, cero. La verdad, a ver, me costó encontrar batallas de él, muchas no hay. Creo que vi una, que era en la DEM, que la verdad, guacho, yo le metes y me cebo eso porque tenía miedo de encontrarme con una persona que, como vos decís, el efecto niño a veces te condiciona que no te deja dar el 100% de tu talento y me gustó las batallas que encontré, pero no me arrepentí y todo lo contrario, me parece que le falta un montón. Pero viste su paso por bars, digamos, viste cómo escribe en escritas. Sí, 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 sí. Pero me parece que le falta mucho. ¿Qué dirías que le falta? Le falta mucha presencia. Siento que, si bien podés tener una barra que es increíble, también depende mucho de la forma en la que la vendés y a mí, la verdad, como lo vendiste, no me gustó en tus batallas. ¿Vos sentís que te falta presencia? Porque una de las cosas que más se te han elogiado en el circuito de bars es justamente tu presencia, ¿no? Sí, yo creo que no me falta nada. Y para esta batalla se va a demostrar. Bueno, ahí tenés un error. Si a los 12 decís que no te falta nada, te estás limitando de vuelta. Te queda una vida por delante. Si no te falta nada a los 12, ¿qué te queda por vivir? Bueno, pero yo creo que... A mí me falta todo. Por eso me meto en un circuito nuevo para aprender. Sí, yo creo que te falta demasiado. Para estar en una batalla escrita, vos no sabés cómo son las batallas escritas. Nunca estuviste en una. Vos tuviste tu primera batalla, también. Y no sabías mucho. ¿No es lo mismo? No. No, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque yo ya sabía de cómo eran las batallas escritas. ¿Y yo también? Vos no tenés ni idea. ¿Cómo sabés vos? ¿Vos sabés de batallas escritas? ¿Estás seguro? Sí. Estás dando puras afirmaciones sin ningún tipo de argumento detrás. O sea, afirmás cosas sin argumentármelas. Pobre giro. Yo no sabés que no tenés carrera y te digo, no ganas. Habrále bien, Zaina. En un momento. Vos me decís, llegaste por suerte. ¿Por qué? No me lo respondiste todavía. Ahora que no tengo ideas de batallas escritas, ¿por qué? Tampoco me lo respondés. No sé, si podés plantear un argumento para el siguiente ataque, estaría bueno. Así yo te puedo hacer money de vuelta. ¿Te fuiste preparando para esta batalla? ¿Te metiste a fondo a investigar un poco para llegar a Basoka y mostrar algo distinto, algo que vos podés dar en el formato durante mucho de tu etapa dentro del freestyle? ¿Se te subestimó o vos al menos sentiste que te subestimaban? ¿Sentís que eso se vuelve a repetir ahora con este planteo que te hace giro? Bien, Juan. No, no, yo creo que él, digamos, también se ha dado mucho eso en la conversación previa, ¿no? Que Zaina no tiene ni para empezar en esto, que el giro lo va a partir a la mitad. Yo creo que en este caso el único que me está subestimando es él, y no sé si es tanto porque me subestima de verdad o es más por miedo de lo que pueda llegar a pasar, porque, a ver, teniendo en cuenta lo que dice, si nadie espera nada de mí y yo me la viví como un enfermo durante cuatro meses, la verdad te deberías asustar porque cualquier cosa que haga va a sorprender y te garantizo que lo que voy a hacer va a ser muy bueno. ¿Qué expectativa tenés de lo que puede llegar a ser Zaina en escrita? Porque recién cuando hizo ese planteo, cuando estaba arrancando a hacer su respuesta, como que suspiraste y me llama la atención. ¿Me divertiría estar en un Face Off? No, no creo que para una batalla escrita tenga por lo menos una barra bien escrita, con construcción, es que no me lo imagino, sinceramente no me lo imagino. Él es más de, no sé, decir, tres líneas de relleno y ahí una capaz que premeditada con algún estímulo, un easy mode, algo así, pero para una escrita no tiene capacidad. Él es el hermano menor de Zil, que es campeón de la Liga Barça, un freestyler que hizo una transición exitosa a las escritas y que está dando mucho que hablar en el Lander. ¿Vos creés que a él le escribe las barras el hermano? Sí, pero también creo que escribe él algunas. Pero no sé si le escriba, porque a ver, yo confío en el hermano de que no lo va a limitar de esa forma, pero a ver, siento que hay actitudes que no son provenientes de él y que pueden ser por influencia de alguien externo, que no sé quién, no quiero culpar al hermano directamente, pero a ver, hay hechos claros. No sé, por ejemplo, yo no lo sigo él en Instagram, pero mi mamá sí, porque mi mamá sigue a todos los freestyler y cuando yo tengo una batalla arranca a seguir. El otro día mi mamá agarra y me manda una historia que subió él bardeándome con una foto mía y yo digo, che, yo a este guacho nunca le tiré nada, siempre tuve la mejor y de la nada, pum, una foto de Zaina, ¿cómo la va a pasar Zaina en la bazooka? Muy mal. Y una foto mía de fondo riéndome. Y eso, siendo sincero, Giro, yo no creo que haya salido de vos. Y si salió de vos, déjame decirte que sos un irrespetuoso porque está faltándole el respeto a una persona que jamás te hizo nada. Está picando la batalla. ¿Qué fue eso, Giro? Si podés explicarlo dentro del mundo de las escritas, eso suele hacerse. ¿Querés explicarnos un poco? Es dar una predicción, un acierto también. Entonces, es como decir lo que pienso que iba a pasar y sí, lo hice yo completamente en mi pensamiento. Y tampoco es que sea un irrespetuoso porque yo escuché, a ver, si hablamos de hacer trampa, él dice, te las escribe el hermano, qué sé yo. Primero que nada, eso es falso. Yo no dije eso recién. Completamente falso. Yo nunca dije que te las escribe tu hermano. Lo acaba de decir. Lo dice la gente y me lo preguntó Juan y le dije, puede haber influencia del hermano, pero yo creo que muchas barras las escribís vos. Dijo que sí. Ahora estás conversando lo que yo digo para dame una respuesta contundente. Está bien, te doy el espacio. Hacelo. Primero que nada, siento que lo dijiste de una manera distinta ahí, el que lo está diferenciando sos vos, pero yo creo que si hablamos de hacer trampa en batallas, él es el principal, el idílico. ¿Por qué? El idílico. Batallas de freestyle, escritas, no sé. Ahora está acusando que se les escribe. ¿Vos creés que él, sea lo que sea que presente el 5 en el Broadway, lo ayudaron a escribir tus dos writers? No hay duda. No hay duda. Acá el que tiene, si hay alguien en el que hay que dudar es de él. Y además, o sea, si hablamos de hacer trampas, minutos libres de FMS, he escuchado un montón de él. Me puse a ver batallas y aunque me aburra, lo tuve que ver. Aunque me aburra. Y mientras todos los rivales había ritmo sospechosa. Yo no lo podía creer. No lo podía creer contra todos. ¿Sabés qué te puedo decir? Es literal. Literal, Jiro, me decepcionaste de una manera en este Face Off. Yo pensaba encontrarme, no sé, un pibito que rapea, que le mete, que digo, este posta le está metiendo. Pero amigo, me encontré, por primera vez en persona estoy discutiendo contra los haters de internet. O sea, sos el estereotipo de topo, viste, el que te venden siempre los freestylers. Buen argumento. Que te dicen, uh, tirás una rima buena, es escrita. Uh, está en una batalla escrita, lo ayudan a escribir. Mira, siempre es la fantasía que tuve encontrarme con un hater en vivo. Así que gracias, Jiro, me la cumpliste. Pero por otro lado, me decepcionaste porque no esperaba de esos dos. ¿Qué opinás de este planteo que te está haciendo Zaina? ¿Lo ves como una persona arrogante, soberbia? Digo, ¿por qué no me termina de quedar claro cuando lo elegiste? ¿Por qué lo elegiste con tantas ganas, viste? Y siento que era un rival que tenía ganas de batallar contra él. Nunca había batallado en una competencia de freestyle tampoco. Entonces, me dio ganas porque era como el efecto niño de antes y uno de ahora. Está repitiendo lo mismo. Con las diferencias que ya te expliqué en estos minutos. Sí, pero vos me dijiste algo cuando hablamos que me resultó muy curioso. Que me dijiste, yo pienso que él es más tiktoker que rapero hoy por hoy. Sí, claramente, claramente. Freestyler, ya dije que para mí no es porque, por cosas obvias, escritor, nunca tuvo una batalla escrita. Competidor, eso capaz que sí porque está todo el rato con el formato, formato. Es el único estilo que tiene. Entonces, rapero obviamente no es, no tiene nada que ver con el hip hop, está muy alejado. Entonces, es como que siento que es eso. Es más un tiktoker. Sí, en lo único, siento que lo único que tiene visibilidad ahora no es porque esté compitiendo o porque esté trabajando en su estilo, buscando un personaje, nada. Nada. ¿Giro? Tiktoker. Tres batallas tuviste descritas, ¿eh? Tipo, no es que estoy hablando con, no sé, Chili Parker que viene compitiendo hace 20 años. Me estás hablando como si fueras, no sé, tres batallas tuviste. Yo de freestyle tuve, 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 tuve desde los 14. Entonces, porque a diferencia tuya, yo cuando tenía el efecto niño, no era un pibito que rapeaba en la plaza una vez de vez en cuando, sino que yo exploté las facultades que me dio la vida, viajé por todos los países, competía todos los fines de semana. Entonces, son circunstancias parecidas, pero que cada uno la aprovechó de manera diferente. Y tuviste tres batallas, dale. Ahí se nota, ahí se nota, de verdad, ahí se nota que no sabe quién soy. Ahí es donde se nota que no sabe quién soy. Porque vos le preguntás a cualquier, porque yo sé que vos hablás con pibes de la... Pero dijo Juan que tuviste tres batallas. Tres batallas escritas. Tres batallas escritas. Sí, sí, de freestyle, sé que tuviste. Porque yo en freestyle también, todos los fines de semana, dos veces por semana competía antes de meterme en este mundo. Ahí se nota lo distinto. Pero yo lo entiendo, yo no te estoy juzgando tu carrera de freestyler. Solo te digo que me estás hablando de una posición, desde una posición de superioridad, cuando tu registro es mucho menor que el mío y es mayor en batallas escritas y tenés tres nada más. ¿Qué cosas crees que podés explicarle a él de todo lo que a vos te pasó también con eso, del efecto niño, lo que significa que te pongan allá y que después te dejen caer y toda esa situación? ¿Qué cosas crees que vas a poder explicarle a él en tu batalla del 5 en el Broadway? Que no vaya por lo fácil. A ver, yo siento que va a ir por lo fácil. Ya arrancó yendo por lo fácil. Vos, viste, cuando le preguntaste recién por qué me eligió a mí, él te puede vender la peli de, uh, lo elegí porque quiero mostrar que el efecto niño de ahora en verdad somos buenos. Juan, me eligió para hacerse conocido. Sabe que va a tener una batalla, que va a tener visibilidad. Dijiste, uh, este es mi momento, vamos a elegir a Saina. Y está bien, lo entiendo, lo acepto, pero no transgiversa tu discurso y está bueno que vos también lo aceptes. Te pregunto, ¿quién es el relevante acá? O sea, vos hace un mes que dijeron lo de la batalla, todo, nadie hablaba de vos. Nadie. ¿En qué? ¿En la plaza que te juntamos con tus amigos? No, no, no. No, en el circuito del rap te estoy hablando. ¿En qué circuito del rap? En el circuito del rap, de las escritas, del freestyle. Y de las escritas claramente no hablan de mí si yo no hacía batallas escritas. Bueno, y del freestyle. Es como que me tirás a mí de que hago TikTok, es como que en TikTok digan, uh, giro, la rompe, si no te conocen. ¿Vos no eras freestyler? Yo soy freestyler, pero tengo, soy freestyler y voy en contra de ese estereotipo que ponen los raperos de que si haces rap no podés hacer un TikTok boludeando, no podés hacer un stream jugando. ¿Por qué limitarnos? Tiene que decir que es músico también, Saina, ¿no? ¿Por qué yo si quiero prender un stream en Twitch no puedo hacerlo por miedo a que 10 raperos que no salen de la plaza me juguen? ¿No estaría bueno cambiarlo eso? ¿Cambiar ese pensamiento de limitarnos y expandirnos? ¿No sentís que el freestyle está muriendo por eso? ¿Porque nos encerramos todos en una burbuja en vez de decir rompamos esa burbuja y abramos al mundo? Si el freestyle, para mí, para mí si el freestyle murió es por casos como los tuyos. Y eso es lo triste. ¿Qué sería qué? Los casos como los de él, que primero hay un rapero, joven promesa, después lo inflan y después, sinceramente, después cuando llegó a la FMS o cuando estuvo en Red Bull, ¿qué hizo? ¿Qué hizo teniendo esa oportunidad? No hizo nada. Y vos, Giro, a ver, mira, escuché, yo llegué a FMS haciendo un ranking de ascenso, ganando competencias, perdí en FMS, bien, perdí en Red Bull, la mayoría pierden, en Red Bull gana 1 de 16, vos perdés en el Recoleta, Giro, porque no ganaste todavía en Recoleta, gané, yo gané en el Recoleta, le gané la final de la mecha, con tu edad. Yo gané en las plazas hace, te digo, post-pandemia, te estoy hablando. Sí, en la DEM, gané también, llegas a semis. ¿Vos llegaste a la semis de alguna DEM? No, no, no. Pero, o sea... Entonces, si soy superior en las competencias grandes y en las competencias que vos también estás, ¿en el terreno de las escritas sentís que él te puede explicar algo? ¿Que él tiene algo para enseñarte sobre escritas? No, no. Yo siento que nada. Nada. Escuché sus últimas batallas de freestyle, de, no sé, los últimos freestyle que subió a la red y nada. No tiene nada que explicarme, nada que envidiarle yo a él. Ok. ¿Y qué es lo que vas a traerle vos a la liga? ¿Qué es lo que pretendés traerle a la liga? ¿Cuál crees que puede ser tu aporte dentro de Bazuca? Y yo creo que varias cosas. Yo creo que un montón de frases históricas, un montón de momentos. Lo quiero mucho a Giro. Legendarios, un montón de cosas que a él no va a traer nada. Nada de eso. De lo que yo tengo, él no tiene ni idea. ¿Qué opinás de su seguridad? La seguridad que ha mostrado en todo el Facebook. Está bien. La banco. La banco porque hay que tener seguridad y hay que tener huevos para competir contra alguien que ya conocías, para presentarse en un terreno nuevo. O sea, yo cuando competí en mis primeras competencias de freestyle grande, si no hubiese tenido seguridad no vas a ningún lado. Pero siento que una cosa es ser seguro, que claramente lo es, y otra cosa es ser un irrespetuoso, que también claramente lo es. Y hay muchas actitudes que lo hacen irrespetuoso. Por ejemplo, cuando llegaron acá, saludo a todos y a mí no me saludó. Yo no te hice nada vos, Giro. Tipo, capaz vos sentís que yo lastimé la cultura del freestyle porque hice un stream en Twitch. Pero vos llegaste acá, saludaste a todos y a mí no. Y eso es una falta de respeto. Y al menos los valores que me dieron mis papás que persona que te lleves mal, persona que te lleves bien, entras en una habitación y saludas a todos. Capaz eso podés aprender del playoff. Un poquito de respeto. Del face-off. En este face-off también me gusta saber un poco de eso. ¿Qué es lo que crees que podés traerle a la liga? ¿Qué es lo que podés aportar vos? Que un poco como decía Giro, en el freestyle tuviste un gran momento y en este momento por ahí ya no es el mismo freestyle del 2019. Entonces, me gustaría saber qué podés aportar en esto, que puede ser una puerta a un camino nuevo para vos, ¿no? Sí, sí. En el mundo de las escritas. Aparte, nada, es la puerta a un camino nuevo con un currículum ya vigente. Y yo estoy un poco bastante cansado de cómo se juzga en esta escena, de lo que le dije recién a Giro. De que, no sé, si tenés un perfil un poco más comercial, ya automáticamente te empiezan a sacar despacito hasta que en un momento te echan de una patada. ¿Te sentís echado de la cultura? Bueno, me siento echado, pero sí me siento juzgado por un sector de la cultura, no por toda. Pero siento que habría que cambiar ese pensamiento en general de todos los freestylers y de todos los raperos que compitan en escritas para no permitir que esto muera y no limitarnos entre nosotros. ¿Crees que esta puede ser la batalla que te deje mostrar? Yo estoy muy seguro de lo que escribí. ¿Qué es lo que tenés, digamos? Sí, sí. Estoy muy seguro de lo que escribí. Aparte todavía está abierto a modificaciones claramente, pero estoy muy seguro porque me... aprendí. Aprendí de batallas. Me intriga bastante ver qué hace Sainan en la escrita. Aprendí de verdad cómo se escribe. Por eso todo lo que él me dice sobre freestyle no me afecta porque literalmente yo el freestyle lo dejé de lado y para esta batalla de escritas aprendí desde cero de verdad cómo se hace una batalla escrita. Pero si me preguntás qué voy a tratar de hacer, primero que nada ganarle porque no me gusta perder a nada. Y segundo, tratar de romper esos estereotipos que hay hace años que como te digo, siento que nos están limitando. Y te pregunto, perdón, te pregunto, ¿por qué dejaste el freestyle? Yo no dejé el freestyle. ¿Quién dijo que dejé el freestyle? Las competencias de freestyle no te veo hace... Pero yo sigo haciendo freestyle. ¿De qué calidad el freestyle? No sé, la calidad la valorás vos. Yo siento que es una calidad bastante buena. Yo rapeo todos los días, me junto con mis amigos a rapear. Ahí otra vez. O sea, si vos no me ves en una competencia, la cual, qué sé yo, hay momentos que tenés ganas de ir y momentos que no, giro, a ver, calculo que a vos te pasa lo mismo. Tuviste una mala semana y no tenés ganas de ir a competir. Bueno, yo estuve un año en FMS quemándome la cabeza todos los meses con una competencia que había que exigirse. Descendí, me tomé un tiempo, seguí rapeando todos los días, ahora me estoy presentando en algo nuevo. Yo sigo haciendo freestyle. ¿Y por qué te anotás algo nuevo? ¿No será porque ese algo nuevo se está destacando un poco más? No, porque me llamó Juan. Yo no le pedí la oportunidad. Juan me llamó solo. Pero yo soy diferente a vos. A mí me llevo una oportunidad y la aprovecho. Y aprovechar una oportunidad no es decir, me quiero colgar de la fama de esta oportunidad. Es decir, tengo las capacidades para incursionarme en algo nuevo, vamos a aprender de esto nuevo y vamos a tratar de dar el 100%, que es lo que voy a hacer en la batalla. Ok, el 5 de noviembre vas a ver que aprovecho las oportunidades. Sí, no lo dudo, pero yo también. Sí, linda frase. Lindo cierre. ¿Cuál crees que va a ser el resultado de la batalla? Si tuvieras que hacer una predicción. Para mí, a ver, yo soy bastante consciente de que él es muy chico y que en el lugar se le puede llegar a gritar más, pero siento que en video no va a quedar ninguna duda de que la batalla la gane yo. Y creo que en vivo tampoco. Pero bueno, veremos. Ahora que lo tuviste enfrente, ¿te intimida? No. No. ¿Cuál crees que va a ser el resultado de la batalla? Yo creo que el resultado puede variar, puede ser distinto. Él puede, tal vez, hacer como, viste, como Blon hizo con Chili Parker, de hacer un round con alguna rima y que destaque. Pero yo creo que el resultado es un 3 a 0 o un 2 a 1 a mi favor. Ok. Últimas palabras para tu rival. Suerte, éxito, que haga lo mejor que pueda, que dé el nivel que yo sé que él tuvo en su momento. Ojalá se recupere y que pueda hacerlo mejor contra mí, pero que yo voy a ir, voy a ir a matarlo. No queda otro. ¿Qué querés conseguir en la liga? Y yo en esta liga quiero poner mi nombre en lo más alto y dejar en claro que el momento de Saino ya terminó hace bastante. Últimas palabras para tu rival. Que trabaje un poco lo de la falta de respeto, principalmente, y que yo sé que el 5 va a dar una buena batalla. Que no te confíes porque yo voy a ir con todo y estuve preparándome mucho para este momento. Y nada, Wacho, que aproveches la oportunidad. Yo estuve en ese lado donde vos estás sentado ahora. Solo que, bueno, yo tenía asesino enfrente, pero yo estuve donde vos estás. Y Ferran le está diciendo vos tenés a Saina. Sé que es complicado hasta dar a tratar de destacar sin que te juzguen por la edad que tenés. Así que, nada, Wacho, metele. Pero no te confíes porque va a ser una batalla complicadísima y van a salir chispa por todos lados. Liga Bazooka, 5 de noviembre. Teatro Broadway, Scania, el QR en pantalla. Conseguí tu entrada, se agotan. Este fue el Face Off de Saina y Giro. Gracias Red Bull, gracias YPF por el apoyo. Muchas gracias Enter Club a drogué. Nos vemos en el próximo Face Off. Quiero saber qué onda había entre ellos realmente. Para mí la mejor. Para mí la mejor. Terminaron, se cagaron de risa y se abrazaron, se dieron un beso. Yo creo que debe haber respeto y buena onda entre ellos. Pero bueno, es divertido. Es loco ver un... Yo decía, ya es un adolescente. Bueno, 12 años. Está ahí. Es todavía casi un niño. Metido en un ambiente como el de las escritas con Face Off y todo. Va a ser viral, me parece. Esa batalla va a ser muy interesante. Amigos y amigas, suscríbanse al canal. Si no están suscriptos, denle a la campanita que les avisa cada vez que subo un nuevo video. Y háganse miembros de mi canal con la opción de unirte. Síganme en todas mis redes sociales que se las dejo acá. Ahí está. Juan Sin 127 en X, Instagram y TikTok. Y Juan Sin en Twitch y en Spotify. Compartan este video con algún amigo mío si les gustó. Y denle like que se suma muchísimo. Y dejen, por supuesto, el comentario que tengan ganas en la casilla de comentarios de acá abajo. Ya saben, si este video les gustó, el próximo les va a encantar. Adiós. Adiós.